...empezarles, empezarles, seguir avanzando cada vez más. Ojalá nosotros podamos llegar a lo que han logrado ustedes hace 200 años. Libertad, paz y independencia sobre la vida. Como decían los compañeros, Palestina está a una distancia enorme en cuanto a la filosofía. Pero en cuanto a causa y lucha, yo pienso que es la misma lucha de todos los pueblos. Y muchos han pasado por esto hace tantos años y a nosotros nos toca ahora seguir luchando por lo mismo, la misma causa. Palestina, como la mayoría sabe, está en un sitio privilegiado. Bueno, en cuanto a ubicación geográfica, pues desde tiempos remotos ha sido el centro del mundo antiguo. Pues es el eslabón que comunica los tres continentes del mundo antiguo, Europa, Asia y África. Y por esta ubicación siempre ha sido el tipo de invasiones y de invasores. Pues cada potencia, cada época para garantizar el paso de sus tropas y de sus caravanas comerciales, dominaban a la tierra. Pues, literalmente, es el eslabón que comunica los tres continentes del mundo antiguo. Se ubica en Asia, pero está conectado geográficamente con África y está conectado con Europa en el norte. También es cura de civilizaciones, de culturas y de religiones. En Palestina han nacido las primeras civilizaciones humanas registradas. Yo siempre insisto en resaltar que es cura de las civilizaciones registradas. Estoy consciente que habrá otras civilizaciones que no quedaron registradas y tal vez fueron más avanzadas que la civilización que conocemos y que llegó a nuestro conocimiento hoy en día. También es un motivo de orgullo del pueblo palestino ser una de las tres religiones noruegistas, judaísmo, cristianismo e islam. Y producto de esto, nuestro pueblo es un pueblo multicultural, multiétrico y multidimitivo. Con el paso del tiempo, la importancia de la ubicación de Palestina ha ido incrementándose. Porque en tiempos modernos, más específicamente a fines del siglo XIX, esta ubicación geográfica cobra mayor importancia con dos hechos concretos. Primero, la inauguración del canal del Suez, que atraviesa territorio egipcio y que comunica el mar rojo con el Mediterráneo. Y con esto se acortan las distancias. Y hoy, este canal del Suez es la principal vía de transporte marítimo, la principal vía de transporte comercial del planeta. Pues las estadísticas confirman que más del 50% del comercio internacional pasa por esta vía de transporte. El otro elemento importante fue el descubrimiento del petróleo y su posterior comercialización. Hoy, el petróleo es la principal fuente de energía del planeta y la mayor reserva de petróleo se encuentra en nuestra región. También hay un tercer motivo, un tercer elemento a considerar, que fue el triunfo de la revolución socialista de octubre en Rusia en 1917. Entonces, para frenar el avance de estas ideas y de esta revolución, para evitar la expansión de este movimiento revolucionario, se creó una barrera para impedir la expansión del mundo. Y esto coincide con un elemento histórico importante, que fue que el capitalismo entraba en su fase superior, que es el imperialismo. Con esto, los antiguos métodos de dominio colonial fueron sustituidos por nuevos métodos de neocolonialismo, que consisten en el dominio cultural, político, económico, y también una nueva forma de dominio, que es el establecimiento de bases avanzadas en ciertas regiones por motivos específicos. Entonces, considerando los motivos que acabo de mencionar, Palestina se vio como escenario de esta base avanzada del imperialismo, que fue la creación del Estado de Israel en nuestra región, específicamente en Palestina. Y para poder crear o instalar esta base avanzada, hubo que pasar por un proceso. A fines del siglo XIX, junto con el ingreso del capitalismo en su fase superior, que es el imperialismo, se funda un movimiento que fue el movimiento sionista. ¿Qué es el movimiento sionista? Es un movimiento ideológico-político que tiene como principal objetivo el establecimiento de un hogar nacional judío, un Estado judío, pero curiosamente este Estado judío, hasta el quinto congreso del movimiento sionista, no estaba definido como escenario palestino, sino se barajaban diferentes alternativas para el establecimiento del Estado judío. Una alternativa fue aquí en la Patagonia, una segunda alternativa era Uganda en África, y la tercera alternativa en Palestina. Y esto desmiente y echa por tierra el argumento que utiliza y que liga al Estado de Israel con el judaísmo y con la historia de Palestina. Porque si fuera así, ¿por qué habría el barajado como alternativa para el Estado judío en la Patagonia? ¿Qué tiene que ver la Patagonia con la historia del judaísmo o con la historia de Israel? ¿Qué tiene que ver Uganda con el judaísmo o con la historia de las religiones? La verdad es que nada. Simplemente esto demuestra que el sionismo ha sido un instrumento del imperialismo. Y como les mencioné al principio, por los motivos del canal del Suez y del petróleo, entonces desechan la alternativa de la Patagonia y de Uganda y se despiden por la alternativa de Palestina. Para que se concrete este proyecto, había que preparar el terreno. Así que en 1916, las dos grandes potencias de la época, Gran Bretaña y Francia, firman un pacto que fue el Tratado de Saix-Picot. También la Rusia zarista había tomado parte de este tratado. Este tratado consiste en la repartición del territorio de nuestra región entre las dos grandes potencias, Gran Bretaña y Francia. A cambio, Rusia zarista tendría zonas de influencia en Asia Menor. Cuando triunfa la revolución socialista de octubre, Lenin denuncia este tratado como un tratado colonialista. Y anuncia también que Rusia se desliga de este tratado. Hasta ese momento había sido un tratado secreto, que se abarajaba entre los tres estados de Gran Bretaña, Francia y Rusia. En 1917, y específicamente en el mes de noviembre, se emite por Gran Bretaña una declaración llamada Declaración Bajo. Y este fue un señor que había sido ministro de colonias y luego ministro de Relaciones Exteriores. Esta declaración es una promesa a nombre del gobierno de su majestad, el rey de Gran Bretaña, donde promete al movimiento sionista facilitar el establecimiento del Estado judío en Palestina. Aquí hay un elemento que hay que destacar. Esta declaración es una declaración o una promesa dirigida de parte del gobierno de su majestad, el rey de Gran Bretaña, a un individuo. Y esto es insólito y único en la historia, que una gran potencia se dedica a un individuo y le promete a un individuo. Otro elemento a considerar es que Palestina ni siquiera era colonia de Gran Bretaña para disponer de la misma y regalársela a un individuo. Pero hay que entender y saber de qué individuo se trata. Ahora, les significa algo el latido Rocher, este fue el señor a quien fue dirigida la promesa, Lord Rocher. Hoy la familia Rocher es la familia más poderosa del planeta. Es la familia más rica del mundo. Fíjense, Estados Unidos tiene como producto interno bruto, o global bruto, 16 trillones de dólares. La...